El suelo urbano crece en toda la provincia, ayer estuvimos en Cipoletia adjudicando 193 lotes, hoy estamos aquí en Fernández Oro firmando el contrato de inicio de obra de la dotación de servicios de electricidad de alumbrado público y electricidad domiciliaria, porque la obra de agua ya está hecha por parte del municipio, de 333 lotes, de los cuales 168 van a sorteo, sorteo que se va a realizar a través de Lotería de la Provincia el 19 de julio, una obra que va a comenzar en 30 días aproximadamente con un plazo de ejecución de 6 meses, nos trae mucha alegría porque sabemos que hay muchas familias con mucha expectativa de lo que va a pasar ese día en el sorteo, con muchas necesidades de poder acceder a un lote con servicios, así como tenemos suelo urbano en toda la provincia, hoy podemos confirmar que en Fernández Oro suelo urbano es una realidad y vamos a poder cumplir el sueño a muchísimas familias. Lógicamente empieza la ansiedad de las ciudades donde están en ese proceso, por eso es importante que en Oro podamos junto al Intendente poner la fecha de sorteo para, por un lado, calmar las ansiedades de los vecinos que nos lo venían demandando y por otro para darle certeza a Fernández Oro de que suelo urbano es una realidad, que el presupuesto provincial está, por eso junto a la interventora del IPPB, que es la que lleva adelante la ejecución de las obras, estuvimos conversando justamente de este loteo en particular y conjunto con la empresa adjudicataria. ¿Cómo evalúa, qué balance realiza de lo que fue aquella presentación del programa provincial de suelo urbano en finca La Nonina, a hoy en día esta realidad de estos avances que va teniendo? La verdad que en muy poco tiempo, esta idea que tuvo la gobernadora Carreras de crear un programa para dar solución a la demanda, no solamente habitacional, sino a la demanda de tierra con servicios de los renegrinos, podemos decir que en muy poco tiempo, no solamente es una realidad el programa, sino que el programa es una política de Estado más allá del gobierno de turno que tengamos, porque es una política que pasó por la legislatura, que los legisladores acompañaron y que es una realidad porque tenemos proyectos por más de 1.200 millones de pesos, tenemos proyectos por más de 2.500 lotes con servicios a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, un programa federal como decimos nosotros, porque no solamente está en las ciudades grandes donde hay mayor demanda, sino que también está en las ciudades intermedias y también en las comisiones de fomento donde apostamos a la erradicación de nuevos pobladores y a las comodidades de los que ya viven para que tengan esta posibilidad de tener la misma calidad de vida que tenemos en las ciudades grandes y en las ciudades chicas. Un momento muy esperado y muy ansiado por todas las familias que se inscribieron en el programa Sol Urbano y en nuestro programa de loteo municipal Manríquez. La verdad que esta colaboración entre la provincia y el municipio hizo posible el momento de hoy en el cual, por un lado, firmamos el contrato de obra para que se haga la electrificación y el alumbrado público. La obra de agua ya está finalizada, con lo cual a partir de esta firma pudimos colocar la fecha del sorteo que va a ser el próximo 19 de julio y que va a beneficiar a 168 familias, ni más ni menos, de nuestra localidad que van a poder contar con su lote ya con las obras de infraestructura básica de agua y electrificación para poder contar finalmente con el cumplir su sueño de poseer su lote para empezar a construir su vivienda. Bueno, como dijo anteriormente, un sueño que se va haciendo realidad en una problemática tan grande que tenemos en Argentina como es la falta de suelo para construir. Sí, y muy particularmente en Fernández Oro que con este crecimiento poblacional tan importante, digamos, hay mucha demanda de poder tener su lote, tanto de las familias nacidas y criadas que las nuevas generaciones también están buscando el terreno propio, los alquileres son muy caros, las dificultades que se van teniendo son muy altas, entonces tener el suelo propio para poder construir su vivienda es un sueño que hoy se está cumpliendo y quiero agradecer profundamente el acompañamiento de la gobernadora, Gabela Carreras, en este compromiso. Una inversión que solo la obra de electrificación y el alumbrado público supera los 75 millones de pesos, con lo cual es una inversión enorme que se hace para cumplir con este derecho de nuestros ciudadanos en poseer su terreno propio.